Hola a todas, espero que estéis super bien y hoy os voy a enseñar mi rutina de maquillaje de verano Empiezo aplicándome un corrector en la parte de las ojeras en forma de triángulo invertido Y donde tenga imperfecciones, no suelo utilizar base de maquillaje en verano ya que me resulta muy pesada Y no me hace falta tampoco cubrir muchas imperfecciones Y lo difumino muy bien con una brocha Aplico polvos compactos en las zonas donde me he aplicado el corrector para sellarlo Y voy a empezar con los ojos y voy a aplicar esta sombra de color beige mate Que es de Essence, en todo el párpado móvil Y voy a coger una sombra de color marrón un poquito anaranjada y me voy a marcar la cuenca del ojo Con un tono nácar satinado lo voy a aplicar en todo el párpado móvil Con una sombra de color beige mate me voy a iluminar el arco de las cejas y voy a limpiar un poco la zona Voy a darle una sensación de más pestañas aplicando sombra marrón mate a ras de las pestañas Y me voy a rellenar las cejas con este lápiz Toca el turno de las pestañas y solo me voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas superiores Para darle un poco más de color al rostro me aplico un bronceador Primero me contorneo pero también lo tiro un poquito más para arriba para las mejillas Y me aplico también un colorete marroncito pero con destello Me delineo los labios con este lápiz rosa Y me los relleno Y me difumino el color con la yema de los dedos Y así quedaría el maquillaje, es muy natural, da un tono bronceado Espero que os haya gustado, si es así regaladme un like Si aún no estáis suscritas podéis suscribiros en el botoncito que hay aquí abajo Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, hasta luego